Amor, estás muy obsesionado con eso. Déjalo ya. Mira, te ya has bajado de peso. Además, no comes bien. ¿Qué importa que Aníbal u otro sea el mariscal de campo? Ya déjalo. Es que... no puedo dejar que me gane. No quiero decepcionar a mis padres. Y aparte, tengo que ser el mejor mariscal de campo. Sí, como tu papá. Mira, esta es la solución. Son las pastillas para bajar de peso. Con esto voy a llegar a mi peso ideal y voy a ser mucho más rápido, más ágil. A ver, no sé. Estas pastillas no me dan confianza. ¿Por qué no mejor vas con un nutriólogo? Es que si voy con un nutriólogo va a ser muy lento. Además, aquí dice que voy a bajar rápidamente. Las voy a comprar de una vez. Mi mamá dijo, haz lo que sea necesario para hacer el corebag del equipo. Eso voy a hacer.